Hola, muy buenas a todos, aquí Cirena en el vídeo, y bueno en el vídeo de hoy vamos a ver el acercamiento del asteroide del 12 de octubre, que va a pasar un asteroide de 40-45 metros de diámetro a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, no por segundo, creo que sí y pasará muy 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 cerca de la Tierra, a 6.000 kilómetros más o menos de la Tierra o sea, nada por aquí más o menos, y bueno, tiene un potencial peligro de que pueda chocar contra la Tierra así que la NASA está muy asustados, incluso he leído que la NASA está haciendo como una prueba está haciendo como una simulación que van a lanzar ese objeto y van a hacer como una prueba de tirarle misiles para ver si se podría proteger o no, ¿vale? Pero en teoría no va a chocar el asteroide, va a pasar muy cerca de la Tierra pero no va a chocar, ¿vale? Inclusive se podría ver y todo de noche si nos fijamos bien al asteroide pero en teoría no chocaría. En este vídeo vamos a ver cómo se acerca este asteroide ¿Y qué pasaría si este asteroide chocase contra la Tierra? ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer primero ¿Vale? Ahí vamos a la Tierra Como siempre, con lag ¿Vale? Lo que vamos a empezar a hacer va a ser crear nuestro asteroide, ¿vale? De alguna manera Vale, pues entonces vamos a coger un objeto pequeñajo, como esto Vale Y supongamos que pasará a 6.000 kilómetros Esto no me funcionará, si esto es muy grande Hay que buscar algo muy pequeñito Similar a esto Y ponerlo nada, justo al lado casi A ver, es que es muy difícil de hacerlo bien, ¿eh? 4.000 o 6.000 Vale Es que está dentro del planeta Vale, estamos dentro del planeta Fijaos, fijaos que guay Esto antes no lo había descubierto yo antes Pero me cago en, me vas a dejar salir, ¿no? A ver, que es difícil hacer lo que pase tan cerca De la Tierra, no sé por qué no No es un simulador muy preciso, que digamos Pero vamos a ver cómo lo hacemos Para que funcione Yo qué sé, vamos a poner esto por aquí A ver Ya Vale Vale, vale Lo haremos en órbita Una órbita más o menos de De 6.000 kilómetros Pero es que choca Fijaos que choca No, no choca Ah, y no sé por qué Pero aquí los asteroides pequeñajos son invisibles No me preguntéis por qué Lo he intentado solucionar antes Pero no he podido Vale, el asteroide mide entre 40 a 45 metros Le vamos a poner 45, ¿vale? Como vemos Es muy pequeño Y lleva una velocidad aproximada De... Esta velocidad a sí misma Sería la velocidad aproximada Y... Dejémoslo aquí rotar En teoría Puede estar en órbita, ¿vale? Vamos a poner el nombre respectivo No sé qué No me acuerdo cómo era TCH Era TCH o THC No me acuerdo 2012 Y se llamaba así el asteroide Vale Este asteroide, pues, pasará El 12 de octubre de 2017 Ahora estamos a 1 Este vídeo se está siendo grabado el 1 de octubre Dentro de 11 días pasará Así que... Vamos a hacer una simulación De qué pasaría Si se diese el mal caso Y este asteroide chocase Contra la Tierra A una velocidad de 13-15 kilómetros por segundo Sobre el océano, ¿vale? Aunque no se vea el asteroide Bueno, que es lo normal En este simulador siempre hay bugs y fallos Imaginaos que está, ¿vale? Tenéis que imaginaros hacer un acto de fe De que sí que está, ¿vale? Aunque no lo veáis Pero sí que hay más Ahí hay cuerpo Vale Vale, vale G Ya habéis visto que esto ha sido un poco fail ¿Vale? Eso no va a pasar así Desde luego G no No va a pasar eso Tranquilos Vamos a volverlo a hacerlo bien hecho ¿Vale? Vale, a ver Cogemos nuestro planeta Bueno, nuestro asteroide Pausamos Le bajamos el tamaño A 45 kilómetros de Deathloop que pesa Pesa una barbaridad Como no me acuerdo del nombre Muy bien como era Pero sí que te va 2012 Se lo ponemos ahí ¿Vale? Y Vamos a ver Qué pasaría Si este asteroide Chocase contra la Tierra Si se da la mala casualidad La mala suerte De que los astrónomos La NASA Ha fallado en sus cálculos Veremos Veremos Cuál sería la consecuencia Del choque Ahí vemos Que ha chocado Al chocar Ha producido una onda Expansiva Que ha llegado Bastantes kilómetros Y fijaos Que se ha dejado Un cráter bastante Incipiente ¿No? Aquí En el océano Espera No me quiero equivocar Como en el otro vídeo En el océano Pacífico Perdón Es que me los lío No que me lo líe De saber Que me lo sé bien Que el grande Es el pacífico Y el pequeño Es el atlántico Este es el pacífico Y este es el atlántico Vale Pues fijaos El cráter Que deja Bastante grande Incandescente También Y fijaos Que hay fragmentos Que vuelven a chocar Y bueno La onda expansiva Desde luego No sería tan exagerada Pero los cráteres Fijaos Que también La Cuando Choca el meteorito Se rompen trozos Y vuelven a caer Fijaos Que han caído choques Inclusive han destruido aquí Islas Espera Es que no me sitúo muy bien Podría ser eso Japón No Corea No lo sé No lo veo Pero esto para nada No va a destruir Medio Japón O medio Corea Lo que sea Es que no lo veo bien No lo haría Esto Como mucho Lo que haría Pues podría destruir Una ciudad Perfectamente Podría destruirla Como se puede ver Aquí Se puede Esto no es lo que pasaría Es más Os voy a poner El simulador antiguo Que es tan mejor Que estado Que este Así que esperadme un momento Bueno pues ya estamos De vuelta Con el simulador Una versión más antigua Pero que no tiene tantos bugs Vamos a tirarle El mismo meteorito Vale Vamos para acá Le ponemos 15 kilómetros No va a chocar A 30 Que ya lo he mirado Vamos aquí A pausa Vale Vamos a cambiarle El nombre Para el asteroide Respectivo Y le vamos a poner Pues su Tamaño Fijaos que aquí El tamaño Se deja No nos desaparece Ya tenemos al menos Un asteroide Y el asteroide Tiene una rotación Muy 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 rápida De hecho si Esta es muy rápida Ella es rápida De por si Veamos lo que pasará Cuando choque Vamos a verlo Lentito Y que se vea bien Que pesado ese Jugando a rust Ay dios Fijaos que se produce Nada Una explosión mínima Y estos son Pues los fragmentos Liberados Vale Que tienen que liberarse Por algún sitio Digo yo Ves Algunos caen Y eso es lo que puede producir Eso es lo malo De este meteorito Del asteroide Perdón Perdón Que fijaos Que el chocar Se rompe Y se expande Más Vamos a hacerlo De nuevo Pero chocando Sobre una superficie Terrestre No sobre agua A ver Donde caiga Aquí Aquí ha caído Bueno De noche Da igual Vamos a hacerlo otra vez A Estados Unidos Que coño A ver Pues Cogeríamos Lo mismo Tenemos aquí 45 metros Vale TCH 2000 2012 Vale Y a ver Cómo Reaccionaría La tierra Pero Era Un choque Sobre superficie Terrestre Vale Como vemos aquí Se liberan Los fragmentos Que posteriormente Van a caer Y van a provocar También Muchos más Mucha más Destrucción Aquí están Los fragmentos Tiempo Fijaos cuántos Salen de un solo Asteroide Pero nada Son muy pequeños Miden 4 o 5 metros Pero mirad Es la velocidad Que llevan Y la temperatura A la que van Y esto Vuelve a caer En la tierra Y fijaos Que causa su destrucción Sabes Son de 5 metros Son grandes No son tontería Es como un coche Cayendo a alta velocidad Sobre tu cabeza Esto cae en una caseta Te la rompe Te la rompe Vamos Un edificio entero Rascacielos Te lo parte ¿Veis? Que cae por todo el planeta Como Fijaos Eso No he tirado en Estados Unidos Y casi llega a España Y eso son Pues bolitas Más pequeñas Incandescentes Que caerían Destruirían Para que os hagáis una idea ¿Os acordáis Del meteorito Que he hecho con Rusia Sobre 2013 Por ahí ¿Sí? Pues este asteroide Es el doble de grande Así que Perfectamente Puede destruir Un pueblo Supongamos que hay un pueblo La mitad de ese pueblo Se lo puede llevar por delante Y puede desaparecer ¿Eh? No es una tontería Este meteorito es peligroso ¿Eh? Así que Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Os haya quedado claro Lo más probable Hay una alta probabilidad De que no choque Pero siempre existe la remota De que sí Pero técnicamente Según la NASA Sus cálculos No va a chocar Va a pasar muy 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 cerca 6.000 kilómetros De la Tierra Pero si choca Ya hemos visto lo que puede pasar Lo peor de todo No es el impacto Del asteroide Si no son Los fragmentos Que se despiden Y caen por todo planeta Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya quedado claro Sobre el asteroide Acordaos Este asteroide pasará El 12 de octubre De 2017 Y nada chavales Yo creo que Vamos a estar calmados No vamos a pensar en eso Porque yo creo que no va a chocar Y lo dicho Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Favoritos Y hasta la próxima Adiós Everything changes Adiós Adiós